Hola a todas y a todos, soy Patricia Simón, soy periodista, estoy especializada en Enfoque de Derechos Humanos y de Género en Información Feminista y voy a impartir el curso en el que os habéis inscrito que organiza Mujeres en Zona de Conflicto bajo el proyecto Tejiendo Ciudadanía Artivista, Feminista, Diversa, Multidimensional, desde lo local a la Agenda 2030, un proyecto que ha sido financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Junta de Extremadura y que tiene como objetivo invitar al alumnado, es decir, a vosotros y vosotras, a cuestionar las posiciones de superioridad y colonialistas desde donde se ha comunicado e informado en muchas ocasiones en los medios tradicionales y sus consecuencias en las personas protagonistas de esas informaciones. También aportar información que permita al alumnado revertir las posiciones supremacistas a la hora de informar y de comunicar, evidenciar, igual que otras ciencias sociales, han evolucionado, han evolucionado e innovado, la comunicación y el periodismo tienen que aprender de otras áreas para adaptarse a las nuevas realidades y concepciones sociales y también mostrar cómo los feminismos abarcan las facetas, todas las facetas de nuestras vidas incluidas, cómo comunicarnos, por qué y para qué. Y todo ello bajo un título que como bien conocéis yo creo que es el resumo perfecto de por qué estamos reunidos en este curso, que es una comunicación transformadora para una ciudadanía global. Ese es nuestro objetivo más necesario que nunca, como estamos comprobando en este momento con la pandemia y sobre todo con sus consecuencias sociales, así que os invito a que disfrutéis del aprendizaje, de este camino que vamos a recorrer juntas y juntos y que cualquier duda, propuesta, sugerencia, discrepancia, debate, pues me lo hagáis llegar a través de la plataforma. Un saludo cordial y nada, vamos a aprender juntos. Gracias.